Muchas felicidades en estas Navidades y Año Nuevo, manténgase en casa sin salir mucho. Nosotros seguimos aquí en Market, Economía y Negocios. Nuestro experto en Seguridad Social, el economista Edward del Villar. Buenas noches, amable público televidente y bienvenido a su sección Seguridad Social y Economía. En esta ocasión vamos a hablar del acceso al beneficio en el Seguro Familiar de Salud para las familias de los trabajadores. Un trabajador tiene dos momentos. En primer momento, el trabajador es registrado en la tesorería a través de la empresa. Y ese trabajador, que muchas veces también se hace a través de la empresa, pero es su responsabilidad, pues debe elegir una administradora de riesgo de salud y llevar la documentación que demuestren que esas personas realmente son familia de él, como en el caso de la cónyuge, y los hijos hasta 18 años y hasta 21 años si estudian. Es importante el tema de hasta 21 años, porque una vez el jovencito cumple los 18 años, pues tiene que demostrar que es estudiante. En ese momento, se requiere que el trabajador demuestre que esa persona está en la universidad o está en el colegio y se pide un certificado que debe ser depositado antes de los 18 años para que esa persona continúe con el beneficio de la cobertura de Seguro Familiar de Salud hasta los 21 años, tal cual lo establece la Ley 87-01. Otra facilidad que tiene este seguro es que la persona puede incluir a sus padres y a sus suegros como dependientes adicionales pagando ellos mismos la cápita que mensualmente se le paga a las heres. En este caso, lo que se hace es que las empresas, de manera voluntaria, hacen este proceso y al trabajador se le descuenta mensualmente de su salario ese porcentaje y ese porcentaje es enviado a la tesorería, quien a su vez le paga a las administradoras de riesgo de salud y con eso las personas tienen el derecho al Seguro Familiar de Salud. Como ustedes saben, a esas edades contar con un seguro es un tema importantísimo. De hecho, por ejemplo, uno de los grandes temas pendientes en la Seguridad Social tiene que ver con la cobertura de salud para los pensionados a pesar de que hay algunos esfuerzos y algunos instrumentos que le dan garantía a esos afiliados pero no como lo establece la Ley 87-01. Entonces, en este último aspecto, las normas establecidas por el Consejo en el proceso de pandemia pues garantizó la continuidad de la cobertura para aquellos trabajadores en los programas Fase 1 y Fase 2 y esto incluía no solo a los dependientes directos sino también a los dependientes adicionales o sea, a sus padres y suegros si estaban incluidos en la nómina de las empresas y se hacía de manera automática. Sin embargo, y este es el punto del tema de hoy, fruto de nuestra participación en este importante programa algunos encargados de recursos humanos pues nos han estado preguntando y reportando situaciones de que cuando los trabajadores lo han estado reintegrando a sus empresas pues y tenían independientes adicionales no digo que esto sea la generalidad, simplemente estoy diciendo que me han reportado esa situación y he aprovechado el día de hoy para sugerirle a los directores de recursos humanos de que se cercioren, que se aseguren que estos trabajadores, estos familiares, estos trabajadores están siendo registrados nuevamente como decimos por ejemplo en el área de administración del proyecto hay que administrar el riesgo no de porcentado y este es el mensaje de esta noche no de porcentado de que los padres de los trabajadores porque usted lo le dio de alta en algún momento se va a hacer de manera automática cerciórese certifique de que están registrados como trabajador, como familiares adicionales para que no le pase lo que le ha estado pasando a algunos de sus colegas que pues repito me han reportado de que trabajadores han estado pasando por situaciones porque entendía que el registro se hacía de manera automática invierta un tiempito de nuevo registre esos familiares esos trabajadores y evítese situaciones como decimos en el Cibao es mejor precaver que lamentar así que vamos a hacer eso y vamos a evitarnos situaciones muchas gracias por su sintonía y recuerden que pueden encontrarme en las redes sociales a través de mi correo electrónico que es eduardelvillar arroba gmail.com o en mi correo oficial dbl global service consulta arroba gmail.com buenas noches y hasta la próxima la confederación de la pequeña y la mediana empresa de la construcción copimecon dijo que uno de los sectores más afectados por la pandemia ha sido ese nuestro experto Edwin de la Cruz nos amplía Eliseo Christopher dijo que ante el informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD que reafirma que el crecimiento en República Dominicana no es equitativo hizo un llamado a las autoridades para que creen las condiciones para que este crecimiento sea más equitativo de que ese crecimiento no se está reflejando en la MIPIME sector construcción si el sector ha crecido pero no crece de manera equitativa eso es específicamente el sector construcción y lo hemos dicho de manera literada crecen las grandes empresas consiguen las facilidades se desarrolla mucho más pero las microempresas estamos descendiendo y estamos desapareciendo manifestó que se hace necesario que el gobierno ponga en ejecución iniciativas que rescaten el sector MIPIME de la construcción Ojo si buscamos la forma de que ese crecimiento y el rescate de los efectos post-COVID sean a través de las MIPIME éxito para la República Dominicana si mantenemos la política anterior excluyendo y no dejando el espacio de las MIPIME problemas en el país problemas en el gobierno problemas en la sociedad dominicana Christopher aseguró que a pesar de la trágica situación mundial provocada por el COVID-19 el país está frente a una gran oportunidad para levantarse de las cenizas y resurgir como el ave fénix Gracias Edwin Cerca de 135 sectores del Gran Santo Domingo se beneficiarán de los operativos navideños organizados por el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE y el Ministerio de Agricultura El Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE iniciaron las ventas de productos navideños en barrios de la capital para llevar alimentos de la época a bajos precios Las ventas de esos artículos se extenderá hasta el 23 de diciembre con 40 camiones que se trasladarán a más de 135 sectores del Gran Santo Domingo Con estos programas que empezaron en octubre ya cuando concluyamos ahora en navidad vamos a ver vamos a impactar más de 300 mil familias dominicanas que van de alguna manera u otra a recibir los beneficios de tener estos productos a precios bajos Algunos productos que estarán a la venta son cebollas papas arroz pollo aceite ajo y espaguetis Los ciudadanos valoraron como positiva la iniciativa del gobierno y expresaron que les ayudará la preparación de las cenas de diciembre a bajo costo En verdad me es muy bien muy favorable por lo menos que pasen por la calle de los ríos que yo voy por ahí por la río grande lo que es la papa la cebolla el pollo Para el aeropuerto de Higüero me gustaría que pasen por allá está bien porque hay una diferencia muy grande con los precios del colmado y los precios de aquí de Inés Las bodegas móviles que iniciaron sus operaciones en octubre de este año tuvieron una inversión para el gobierno de aproximadamente 40 millones de dólares beneficiando a 500 mil familiares en diferentes sectores de la capital de acuerdo al director de Inés José Hernández Guzmán El plan social de la presidencia entregó tarjetas bonos a integrantes de la asociación de círculo de mujeres con discapacidad y a la fundación Anitta El acto amenizado por un perico ripiao estuvo encabezado por la directora del plan social Yadira Enríquez Compartiendo con las personas más necesitadas lo que ha sido el deseo del señor presidente de la república que le llegue en la navidad un bono navideño para así evitar los tubultos Estamos sumamente agradecidas felices de este momento que nos ha proporcionado el plan el plan social de la presidencia nos ha sorprendido y siempre felices de que la doctora Yadira Enríquez tome en cuenta nuestro grupo nuestro sector de mujeres con discapacidad Desde el pasado miércoles el plan social de la presidencia de la república lleva alegría y esperanza a los hogares de las familias más vulnerables del país realizando la entrega de las tarjetas que contienen el bono navideño para que disfruten de su tradicional cena de noche buena La delincuencia los apagones la falta de empleo son algunos de los tantos problemas sociales sempiternos que acusan a la región de Santo Domingo Norte Una historia con Yulisa Reyes Entre las principales problemáticas que aquejan a los residentes en Sábana Perdida está la deficiencia en el suministro de agua potable un pésimo servicio de energía eléctrica y el mal estado de algunas de sus calles a lo que se agrega la delincuencia Estos males sociales fueron identificados por los propios residentes en la populosa barriada La delincuencia la luz entiende demasiado demasiada delincuencia las autoridades tienen que poner mano dura en el asunto Bastante difícil y esperamos que este gobierno de ahora haga su trabajo como lo prometió El presidente me está malo con eso y confiamos en él y que nos ayude porque estamos obviados por otro lado Pero no todos otorgan el mismo nivel de gravedad a esas dificultades Hay quienes dicen que luego de la entrada del PRM al poder algunas cosas han mejorado Eso se va a mejorar pero es al paso es al paso no es así tan rápido porque lo que estaba no daba luz aquí no daba luz ahora aquí están dando luz Después que entró el nuevo gobierno aquí la luz no se va después que que vino el cambio aquí la calle la están arreglando toda la basura todo aquí hay agua por pila y luz por pila también Para algunos sabanenses la gestión de Luisa Binader sigue siendo la esperanza de solución a muchos servicios públicos deteriorados pero advierten que hay que darle tiempo a un gobierno que solo lleva cuatro meses en el poder El apagón de Google pone el foco sobre los riesgos de la era del teletrabajo millones de usuarios y empresas de todo el mundo dependen de Google para comunicarse organizar sus agendas o trabajar en línea y es que la mañana de este pasado lunes múltiples de servicio de la compañía de Gmail YouTube Google Map y otros servicios de almacenamiento sufrieron una caída por 45 minutos este fallo debido a un problema de almacenamiento interno en el sistema de autenticación que puso de manifiesto la gran dependencia de los gigantes tecnológicos y no es la primera vez que algo así ocurre pero ahora con el auge del teletrabajo fruto del coronavirus estos accidentes son mucho más graves mientras que Twitter cerrará la aplicación en directo en marzo del 2021 y es que la red social Twitter anunció este martes que cerrará la aplicación para emitir video en directo desde Periscope en el 2021 al considerar que se ha vuelto insostenible a causa de la caída del número de usuarios en los últimos años y es que la verdad es que la aplicación se encuentra en un estado de mantenimiento insostenible y lo ha estado por bastante tiempo en los últimos años hemos visto una caída de usuarios y sabemos que el costo de mantenerla aumentará a medida que pase el tiempo apuntaron en un comunicado desde Twitter que adquirió la aplicación en el 2015 en los próximos días dejarán de crearse nuevas cuentas en Periscope y en marzo del 2021 la aplicación dejará de estar disponibles en las tiendas virtuales hasta entonces los internautas que deseen podrán descargar una copia de sus videos y datos para conservarlos para Marker Economía y Negocios Jennifer Peña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!